Necesitas soñar y pensamiento de vivir, las cosas salen mejor si es imposible. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo por la entusiasmo, te amo. La vida es feliz en paz, si la dejamos pasar, felicidad de ti, a todo por el corazón. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo por la entusiasmo, te amo. La vida es feña, cuando tienes que ver, la vida es feña, cuando nos habló, la vida es feña, cuando crees en ti, y cuando a dudas, cuando llego, a la mañana, a seguir el sol, y se nos brindan, la oportunidad, a la mañana, cuando podemos dar, Para ser más feliz en paz, si la dejamos pasar, para ser más feliz en paz, si la dejamos pasar. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo por la entusiasmo, te amo. La vida es feña, cuando crees en ti, y cuando a dudas, si la dejamos pasar. La vida es feña, cuando tienes que ver, la vida es feña, cuando vas a morir, la vida es feña, cuando vas a morir, la vida es feña, cuando crees en ti, y cuando a dudas, La vida es feña, cuando alcance y el sol, y cuando a dudas, a la hora es feña, cuando a dudas, si la dejamos pasar. Se necesita soñar intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen por eso. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo con entusiasmo y amor. Gracias.